Hola, hoy día es la oportunidad para ustedes, hemos llegado a la final y queremos hacer un buen partido, queremos ganar, yo creo que la oportunidad es para ustedes, como jugadores, quiero que se entreguen, como jugadores, quiero que haguen de verdad un deporte para que se lleven el premio, yo creo que llegar a una final no es tan fácil y así como no es tan fácil. Tienen que lograrlo hoy día. Al reino para el señor, a la tierra como el cielo, no soy nuestro campo y cada día, en honor a nuestros presencias, suplicamos a nosotros y perdonamos a los que nos creen, no nos dejen de caer la tentación, de llevar a los que nos dejemos de estar. ¡Ya, ya, ya!